Nicanor Restrepo fue un convencido de que el conflicto armado colombiano requería una salida negociada que permitiera construir una paz duradera. En su rol como empresario y líder decidió apostarle a ese objetivo. Él siempre pensó que el principal derecho que teníamos los colombianos era el derecho a la esperanza de vivir algún día en paz. En 1982, cuando Belisario Betancourt fue electo presidente de la República, no dudó en nombrar a Nicanor Restrepo como gobernador de Antioquia y pedirle que lo acompañara en el proceso de paz que el gobierno intentó fallidamente con las guerrillas. Otro presidente que confió en él como negociador de la paz en Colombia fue Andrés Pastrana, que en 1998 contó con el empresario antioqueño como consejero y negociador en la etapa inicial del proceso con la guerrilla de las FARC, que al final también fracasó. Ese fue su objetivo principal, estar al lado de la gente, estar al lado de la sociedad y la construcción de paz. Pero para un hombre que trabajaba por construir una Colombia en paz, muchos intentos fallidos no fueron una piedra en el zapato. Por eso fue muy allegado al presidente Juan Manuel Santos y constante consejero de cada paso que se ha dado en el actual proceso de paz. Nicanor Restrepo falleció sin ver el fin del conflicto armado en Colombia, pero dejó en sus allegados y en quienes conocieron su discurso la sensación de que los aportes individuales realmente construyen el camino de la paz. Gracias.